Preguntado por Kaiser University, es tu universidad en tu comunidad. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos acá en Dígalo Aquí. Ya lo hemos mencionado y no nos vamos a cansar de insistir en que este domingo es una fecha muy importante para nosotros los venezolanos. No solamente para lo que se encuentran en nuestro país, sino también para aquellos inmigrantes de esa bella patria que queremos expresarnos en esta consulta popular. Sin embargo, para nadie es un secreto que los jóvenes universitarios han sido la punta de lanza de una lucha que reivindica cada día la necesidad de rescatar esa democracia perdida durante más de 17 años. Uno de los voceros o una de las personas que se ha encargado de dar a conocer el reclamo por parte de los estudiantes ha sido nuestra siguiente invitada vía telefónica desde Caracas, Venezuela. Se trata de Rafaela Rekensens. Ella es la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, a quien agradecemos en este caso su participación en nuestro segmento de entrevistas. Queremos saber un poco la importancia que tienen en estos momentos los jóvenes para participar en esta fecha prevista para el próximo 16 de julio. Sabemos que el registro electoral está confiscado, está clausurado en Venezuela, pero también existe también en este caso la voluntad de participar con nuevos aires para que se impulse el rescate de nuestra querida y anhelada democracia. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, un saludo, buenas noches y muchísimas gracias por el contacto y bueno, un saludo a quienes nos están sintonizando en este momento. Sí, Rafaela, quisiéramos entender un poco cuáles son las obligaciones en este caso que la sociedad civil representada en los jóvenes, no solamente los muchachos que en este caso están dejando de asistir a las clases, que están dejando de cumplir con obligaciones laborales, por reclamar desde las calles de Venezuela, por enfrentar en este caso estas violaciones constantes a través de agresiones por parte de uniformados. ¿Cuál es la obligación prevista? ¿En qué están comprometidos ustedes, sobre todo para este próximo domingo? Bueno, mira, si bien los estudiantes, los jóvenes, tenemos el deber no solo de participar el domingo, sino ser garantes de este proceso, movilizadores y seguir motivando a que todos los venezolanos crean en esta lucha, de que esta lucha no se acabe el 16, que es este domingo, sino que esta lucha tiene que continuar hasta lograr nuestro objetivo y hasta lograr un cambio de gobierno, que para eso nosotros estamos en la talla. Rafaela, hay algo que quizás hay gente estima como un escenario previsto, sin embargo, hay que dejar bien en claro que después del 16, la lucha continúa, porque es que precisamente el gobierno va a desconocer cualquier resultado. Estamos seguros de que los números van a ser contundentes de quiénes son los que van a participar y los millones de venezolanos que se van a unir a esta lucha. Sin embargo, después de esa fecha todavía existe la amenaza que permanece con lo que ha anunciado Nicolás Maduro y es la Asamblea Nacional Constituyente. En tan solo 14 días podría volcarse nuevamente con este gran zarpazo hacia la democracia y lo poco que queda de ella. Sí, bueno, si bien, como dijiste, esta lucha no se acaba el 16 y siempre lo hemos tenido presente, esta lucha nosotros tenemos que seguir dándola porque esa constituyente o ese fraude constituyente que pretende imponer Nicolás Maduro no lo vamos a permitir y eso es fundamental con la organización y con la lucha de todos. Pero sí hay que entender que el domingo es un día muy importante donde no solo los dirigentes y no solo representantes estudiantiles incluso, sino que todos los venezolanos nos daremos esta gran victoria donde millones saldremos a decir que no queremos una constituyente, donde saldremos a decir que sí queremos elecciones y donde saldremos a decir que la Fuerza Armada Nacional tiene que jugar un rol fundamental pero no siguiendo la línea del gobierno. Pero esta lucha tiene que continuar. El domingo no solo en Venezuela, sino a nivel mundial los venezolanos tienen que salir y este proceso está en más de 200 ciudades a nivel mundial, en más de 80 países que están organizados para hacer esta gran consulta popular. Pero todos tenemos que ser garantes de que este proceso se dé, garantes de seguir invitando y seguir sumando a voluntades, pero seguir luchando también desde nuestro espacio, desde la calle, haciendo asamblea, informando, pos consulta, porque el fraude lo tenemos que impedir. Y para que eso suceda es asistiendo el domingo a esta gran consulta y siguiendo en la calle. Ahora, Rafaela, entendiendo también que en este caso hay esfuerzos desde el Parlamento, tú eres testigo de eso, tienes a tu hermano, quien estuvo también recientemente acá mismo en los estudios de EBTV Miami, anunciando a través de su vocería como parlamentario venezolano la posibilidad o la intención, la convicción que existe por parte de la sociedad civil en nuestro país de abordar la desobediencia civil a través de la hora cero o a partir de este momento tan determinante. ¿Están las condiciones ya dadas para efectuar este siguiente paso? Mira, algo que nosotros nos disto y es que la lucha tiene que ir por paso. Si bien ahora mismo o toda la familia, en el día domingo, y de lo que pasa el domingo, empezar a implementar, por ejemplo, el tema de hora cero o algo. La lucha va en escalada, pero tenemos que enfocarnos en los toques del día domingo y por eso es ir analizando todos los ojos como desde el movimiento civil. Estamos tratando de restablecer el contacto, sin embargo, hemos asimilado gran parte de esta entrevista que acabamos de sostener con nuestra entrevistada, que se trata de la presidenta de la Federación de Centros Universitarios, Rafaela Rekensens, ella nos comentaba sobre el gran esfuerzo y titánico sobre todo de las voluntades de los jóvenes universitarios en este caso, prevista ya para la realización de esta consulta popular. En Caracas se sigue generando información, no solamente en Miraflores, no solamente en el Parlamento, sino también en la residencia de Leopoldo López. Hace pocos días este inmueble ha sido designado como casa por cárcel, es decir, es el nuevo recinto carcelario de este dirigente político y hace pocos minutos ha salido desde esta casa, desde esta residencia, Rodríguez Zapatero, a partir de una reunión. Veamos a continuación el siguiente video. Es el momento en el que esta reunión que se ha sostenido entre Leopoldo López y Rodríguez Zapatero, donde este ciudadano español está saliendo de la residencia del dirigente político. No hay, en este caso, palabras a los medios de comunicación social. Tenemos que hacer pausa. Ya volvemos con más. Te dígalo aquí. Les estamos presentando... ¡Gracias!